¿Qué me gustaría que nuestra compañera le preguntara si esa grabación de hay tamales calientitos... Hay tamales mojaquinos, tamales calientitos. ¿Es de una misma cadena de tamalerías? ¿O cada quien agarra esa grabación y la pone en su...? Yo creo que es igual que como las de... Se compran colchones. Se compra colchones. Yo creo que puede ser el mismo dueño, ¿no? No, ya se hace de dominio público. ¿Y de dónde la sacan? La bajan, ¿no? Hoy sí, hoy sí se puede. Oye, déjame, no lo sé, estaría bueno preguntarlo, ¿no? Sí, estaría bueno. Oye, y se me junta malito. Sí, que me compre unos. Les cuento que Ivonne Montero es una mujer emprendedora, además de muy guapa. Su prioridad es su chavita, su hija. Y por eso busca alternativas, ahora que está todo muy complicado, lo sabemos, por la pandemia. El Internet ha sido una buena herramienta para ella. Y vean los proyectos. La que no desperdicia el tiempo en esta cuarentena es Ivonne Montero, pues decidió invertir en una empresa de productos que se venden por Internet con la simple intención de que las amas de casa puedan emprender su propio negocio. Yo estoy trabajando en una empresa que me asocié. ¿De qué estás trabajando? Sí, amor. Bueno, fíjate que desde enero del año pasado llegó a mí la oportunidad de conocer esta compañía, esta empresa brasileña de productos de uso cotidiano. Y me invitaron a conocerlos, empecé a conocer para ver si yo los podía sugerir a la gente, bueno, hacer como la venta. Desde empresa tenemos todo el apoyo y las herramientas para que la gente pueda levantar su propio negocio, sobre todo en este momento que estamos de contingencia, para que se puedan dedicar. También inició la venta de ropa a través de una tienda en línea a la que le puso el nombre de su hija Antonella. Es una tienda en línea que se llama El Tesoro de Antonella. ¡Ay, qué padre! Sí, en donde manejo una línea de ropa 100% mexicana, semiartesanal. Es una línea de ropa que yo vengo utilizando desde hace muchos años. Por fin, hemos tenido muy buena respuesta. Me paro trabajando con eso y me voy a la cama trabajando con eso todos los días. Debido a la pandemia, Ivonne confesó que su pequeña hija ha vivido sin estrés este confinamiento. Entiende perfecto de dónde viene el virus, qué provoca en la gente, cuáles son sus consecuencias las más terribles, que es la pérdida de la vida. Sabe ya perfecto cómo se tiene uno que cuidar. Ella lo sabe, lo sabe perfecto. También es muy precavida. No he tenido ningún detonante de depresión, así de que ya quiero salir. Esto ya está, no, cero. Ella se adapta muy bien, fíjate, a todo. Lo que sí es que extraña mucho a sus abuelos. Aclaró que ella se ha tomado muy en serio el no salir de casa. Tomándomelo muy en serio, por supuesto, con mucha responsabilidad, con mucha sabiduría, con mucha esperanza de que esto pase pronto y pues también con la esperanza de que la gente que está saliendo pues también tenga esos niveles de conciencia para que esto acabe pronto. Santonela también ha recibido esto con mucha sabiduría, entiende perfecto de qué se trata el tema, lo sabe y lo entiende perfecto. Entonces, hay mucha adaptación de su parte y bien dicen que el que se adapta es el que sobrevive, ¿no? Entonces, nosotros estamos adaptándonos a esta nueva reinvención de nosotras mismas. Soyo Margueta sigue en Sale el Sol. Mis respetos para Ivonne. No se echa para atrás, no se raja, le entra al toro de la responsabilidad de cuidar a su Antonella al cien. Y siempre busca maneras de hacerlo. Ahorita que no puede estar en telenovela o en serie, pues está con esta venta, entonces siempre busca la manera de salir adelante y eso te habla de una mujer hecha y derecha. Fuerte abrazo, Ivonne. Así es.